y hola mis amigos super super chetadisimos sean todos muy pero muy bienvenidos a un nuevísimo y grandísimo vídeo aquí nuevamente en survival en lifeboat y si chicos me había cometido en un vídeo ese de disculpas por haberme durado tanto la verdad es que falleció un familiar mío así que por eso no he subido vídeos y entonces ya he vuelto muchas gracias oficial esta es para vosotras ven ahora es mía un portal un portal un portal un portal un portal un portal estamos cerca de un lado de vamos a ver vamos a ver vamos a dar unos arrobitos para tener ya materiales con los que un portal 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 una espada y una hacha hola si esta cerrado pero aqui no es esta cerrado necesito encontrarme con el tipo hey bro ah es el bro que me encontre al principio este bro me encontre hola no 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 hey 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 cuidado cuidado no 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 oye no te echo nada ahora escucharas la tornada de la muerte no te echo nada la sinfonia de muerte final la sinfonia de muerte final no pero no vale no pero no vale no vale maldito no me voy no maldito maldito hijo de ah ah alabado es la groseria mas fuerte que he oido vale chicos voy a encontrar con el con el tipo déjenme apuntarle las coordenadas 3 305 65 no 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 que podemos hacer que podemos hacer no 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 se que hacer chicos me han traicionado les he mostrado mi sinceridad de que no los iba a matar de verdad no me gusta matar los niños por Dios me han matado me han matado pero vale he encontrado otra casa a mi me ha sido un odio en el corazón la traición me duele el corazón viva i see who you are you are my enemy me my enemy me my enemy me you are my enemy Gracias.